Se que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que estuve, ya no estoy Dentro de tu corazón Ya haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Por madrugues Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Y tristeza ¿Qué le dijo en la ciudad? Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve, ya no estoy Dentro de tu corazón? Ya haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madrugues Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Y tristeza Y tristeza Y voy a sonreír Que no se siente maldito Que no se siente maldito Que no se siente maldito Y voy a sonreír Gracias.